Bueno, lo he dicho, la etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por razones económicas y yo creo que en el Barça tenemos una deuda moral con Leo Messi en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya. Esto es una aspiración, no hay nada al lado, es una aspiración que tengo como presidente del Barça y que me gustaría que sucediera. Porque además también he sido corresponsable de este final que ha tenido. Yo creo que es un final provisional porque creo que conseguiremos que esta aspiración que os digo sea una realidad menos de nuestra intención. De acuerdo, gracias. Gracias.